Que cosa linda que me vuelvas a llamar Necesitaba oír tu voz y conversar Que coincidencia cuando más pensaba en ti Telepatía Yo te he llamado pero nunca te encontré Si tú supieras cómo y cuánto te extrañé Yo necesito tu calor, tu compañía Telepatía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Hay tantas cosas que te tengo que contar Personalmente que es mejor que conversar Que coincidencia que volvieras a llamar Telepatía Pero es mejor que lo dejemos por ahí Quiero que vengas que yo estoy pensando en ti Y si llamaste es porque estás pensando en mí Telepatía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Ya me siento bien ¿Quién estás aquí, mi bien? Si supieras cuánto te esperé ¿Qué cosa vida que pensaras en llamar? Necesitaba oír tu voz y conversar ¿Qué coincidencia cuándo más pensaba en ti? Telepatía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía Es telepatía, es telepatía O será otra cosa vida mía